Me faltó mostrar el retrete Hace mucho tiempo había un tipo genial, un salsero al que llamaban Héctor Lavó Algo que rescato, algo que rescato bastante de él es una frase que alguna vez dijo en una canción Y es que me sigo preguntando Héctor, me lo sigo preguntando ¿Por qué no sucede eso con el tío Bubba? ¿Qué clase de pacto diabólico hizo Bubalú México para seguir? Con este ya son 4 videos, esta es la parte 4 del tío Bubba Muy pronto vamos a llegar a la hora de contenido en base a memes rancios de un gato que no tiene gracia Un gato que Bubalú México se encargó en destruir, en destrozar Una imagen devastada por un community manager que no puedo creer que le paguen por lo que hace Si al final programa bots, les cuento, es que entré a curiosear, solo por curiosidad A la página de Facebook del tío Bubba para ver qué onda, no, qué estaba haciendo, qué había hecho en estos meses Y pum, me encuentro con que el tío Bubba y sus amigos siguen en las andanzas Nosotros pensamos que al menos habían aprendido algo, ¿no? Que habían captado, no sé, una pequeña idea, una remota idea De todas las veces que lo hemos humillado Usted no entiende Así que en vez de deleitarme en una noche de pasión y besos con memes del tío Bubba Dije, hay que sufrir juntos, hay que compartir esto con el prójimo Es por eso que hoy les traigo, retretes, la parte 4 de memes del tío Bubba Yo pensaba que esto iba a quedar como una trilogía, pero ¿Por qué sigues? Por favor, abróchense bien los pantalones y traigan pañales ¿Por qué? Después de la última humillación, el tío Bubba regresó con este post Este post que es una bromita estupidita Una bromita muy graciosita Del día de los inocentes Cracks, yo solo quiero que inicien este 2022 con todo Les tengo una sorpresa Regresó Regresó Choco, choco Y con esto hay que reírnos Un post donde supuestamente anunciaban que iba a regresar este sabor choco de Bubaloo Un sabor que muchos extrañan Pese a que parece que es una unión de garrapatas Y con este post supuesto meme No sé cómo llamar esta cosa Es con el que terminó el 2021 Bubaloo México Creo que se quedaron sin dinero para el community manager ¡Cobra por esto! Para poner el PNG del tío Bubba haciendo un DAP 2022 2022 Vamos a ver mejor qué onda con los comentarios Que seguro encontramos algo mejor Silencio marca Silent Brand Bubaloo México Un gif de un niño sorprendido Y el mismo tipo le contesta Mira, qué gracioso Y Bubaloo México decide auto-humillarse ¡Qué gracioso! No me ilusiones Bubba Bubaloo México Inocente esclavo que dejaste engañar Sí, Bubaloo México llama a sus seguidores Esclavos No, no entiendo No, no lo comprendo No capto el lore Pese a que le he tomado tres videos No entiendo El sabor más feo Bubaloo México Vamos, eso es Bubaloo México Sigamos compartiendo gifs que comparten nuestros señores de la tercera edad por Whatsapp Chales, con eso no se juega Y si regresa uno, que sea el de fuego Bubaloo México Inocente esclavo que te dejaste engañar Pues ninguno de los dos va a regresar Ja, 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 ja Ja, 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 ja Mamá ¿Y por qué ya no te invitan a su cumpleaños tus amiguitos? Yo Unos pedillos X No pasa Sigue, sigue con el X No pasa nada Esa campaña es eterna Por alguna razón, Bubaloo México comenta a su propio post, Olis Saludos No tengo idea de por qué se está autocomentando en el post Pero debe ser algún método extraño de marketing Cosa que nosotros los mortales no podríamos, ¿no? Es demasiado para nosotros ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere Bubaloo México Soy chévere Dices Soy chévere Ja, 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 ja Esto es definitivamente una constante Sale un meme que se hace muy popular Y ahí está El community manager de Bubaloo México apuntando todo Modificando un par de palabras Y listo Ahí tenemos su post exitoso del tío Bubba Pero eso no dura más de una semana, señores No Esto no dura más de una semana Tardó temprano el community manager se queda sin ideas Y date, crack Es momento de que se entere Mándale este mensaje a quien se lo merezca Ese... Pájaro... Bien... ¿Qué es esto, tío Bubba? ¿Qué te parece gracioso esto? Esta clase de mensajes cochinotes que le envías a menores de edad que consumen tu chique Y ahí le comentan Ese pájaro bien rico Bubaloo México Y dale con los gifts Sin embargo, hay momentos donde parece que... Le apunta bien Solo parece Ser feliz Bubaloo de piña Piña chamoy Que es un chamoy Encajana en la sociedad Y sale uno de esos chicles insípidos que termina sin sabor después de 3 segundos Un punto Vamos a darle un punto, nada más No me va a tragar la pobreza De que veo al conejo malo, lo veo X No pasa nada Exprimiendo hasta lo último Porque andamos pobres Por tanto concierto, dice Exprimiendo hasta lo último Porque andamos pobres Este es otro maldito mensaje encriptado, tío Bubba No me vas a engañar a mí Bubaloo Soy adicto a los chicles Bubaloo ¿Qué debo hacer? Bubaloo México Hey crack Si te comes todos los Bubaloo del mundo Haremos más para que sigas disfrutando su intensidad Al menos conserva la actitud, ¿no? Al menos conserva la actitud del gato original Del tío Bubba original Es el que no le importaba que sucumbieras a una drogadicción profunda Porque lo único que quería era que compraras más Y más Y más De esos errores que nos quitan de la herencia familiar, crack X No pasa nada Representación visual cuando enviaste el sticker Dopor al chat familia ¿Yo por qué? ¿Por qué yo tendría? ¿Alguno de ustedes tiene sticker Dopor? ¿Por qué? Pero no Da lo mismo Da igual La cosa es ¿Por qué Bubaloo México hace chistes acerca de stickers Dopor? ¿Cuál es tu público objetivo Bubaloo México? ¿A quién te diriges? ¿No estás yendo hacia niños? ¿Hacia pequeños jóvenes que aún no saben acerca de esos temas? Sí, claro, no van a saberlo Deja el papel higiénico donde está Pero el punto es Es que las madres no pueden saber esto ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vas a hacer que te compren? Si estás ocasionando que las madres se pregunten Esa página está diciéndole a mi hijo Sticker Dopor Es mi esposo el que envía estos stickers al chat familiar No mi hijo Acá encontré un incauto, ¿ah? Un tal Lalo le dice Ya regresen el Bubaloo fuego Bubaloo México Hey, bro Escríbenos por DM para conversar mejor ¿Qué vas a conversar mejor, tío Bubba? No pasa nada, crack No pasa nada ¡No, no me toca! Bubaloo garrapatas Más o menos es esta cuestión el sabor chocolate Después de estos memillos El tío Bubba hizo por marzo un torneo de sabores En el cual salió ganador el sabor fresa Por fin haciendo un evento sano Un evento tranquilo Un evento donde no tienes que estafar a preadolescentes Haciéndoles creer que van a ganar algo Más que una humillación asquerosa En vivo y en directo Frente a muchas personas Y que llega a un punto, ¿no? Que trata de decirnos ¿Cuál es el mejor sabor de Bubaloo? Yo creo que eso es un tema de debate muy interesante Aquí vemos que ganó el sabor fresa Yo en lo personal no concuerdo absolutamente nada Yo creo que el sabor menta es el sabor O bueno, era porque ya ni siquiera lo venden por acá Son los prestigios de ser peruano Pero ahí está, por fin Bubaloo México haciendo un evento sano Un evento tranquilo Un evento que no incluye reutilizar memes de hace 6 años Para tratar de entender a los jóvenes Por fin, algo que está bien Algo que está bien, tío Bubba Muy bien ¡Eso! Sé que no va a durar más de un post esto ¿Te sientes muy troll, crack? Mándale un mensaje a tu pareja o tu Beth Y hazle una broma Ponle evidencia en los comentarios Porque en este día de las bromas ¡Ey qué es! ¡No pasa nada! Claro, estamos hablando del graciosillo Este que no desaprovecha ninguna oportunidad Quiere intentar también hacerse gracioso En el día gringo de los inocentes Pareja Dile por su nombre G-G-G-G-X-D Beth Dile que lo estás chapulineando Ignorando que no tengo la menor idea de qué significa chapulinear Que es lo de menos realmente ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo? O sea ¿Cuál es el procedimiento? ¿El remate? ¿Dónde está el remate? ¿Cuál es el momento en el cual uno debe empezar a... A jajaja? Ya, creo que... Ahorita es, ¿no? Ahorita creo que... Uno ya debería estar captando Y la gente que es tan buena con el tío Bubba Así como yo Que puede tener un trastorno de bipolaridad completo de post a post Que antes le estaba diciendo Adoro tus chicles tío Bubba, me encanta Esta vez le comentaron de manera repetitiva Me muero de cringe Cringe Chamoy Y hasta que por fin Hasta que por fin encontramos una respuesta del tío Bubba Una respuesta a un comentario Ya cambien a quien administre la página Y parece que le llego al community manager De todos los comentarios Es el único al que le ha respondido Parece que le tocó ligeramente los testículos con el meñique Tanto que le responde Ah, ok Chamoy Además de No eres tú, soy yo ¿Cómo te han terminado, crack? Ya no llores, bro Mejor cuéntame cómo te terminó tu ex Y si quieres evidenciar a la persona Atrévete a etiquetarla Y dile X No pasa nada ¿Cómo te han terminado, crack? Lo peor de todo es que la gente ha comentado Han comentado su caso personal en un post de Bubalú México Más de 2.000 comentarios Un post que seguramente todo el mundo ha ignorado De dónde viene Como suele suceder con muchas cosas en Facebook Que simplemente van al enunciado, al mensaje Y han comentado su problema, ¿no? Pero todos han pasado por alto a Bubalú México La verdad, es como Casi nadie le metió hashtag X no pasa nada Al punto de que Tío Boba tiene que responder a los comentarios Con el hashtag Me dieron tantas razones que al final ni supe cuál La distancia es lo mejor y lo sabes No le daba la suficiente atención No lo entendía No estaba en su mejor momento No se sentía bien No lo apoyaba No eres tú, soy yo No sé estar en una relación a distancia Todas esas me las dijo la misma persona Bubalú México X no pasa nada Eso es Hay que ver cómo la gente se deprime comentando mi post Y que ignore por completo de quién se trata ese post Que hay una campaña detrás de ese post Y que hay dinero detrás de ese post Que es un completo pedazo de caca ese post Me dijo no eres el único Es más, nunca sentí nada por ti Y solo te usé para no sentirme solo Pero ya me volvieron a hablar mis compas Ya, la neta, prefiero estar con ellos Bubalú México ¿Ya? Eso es a lo que los profesionales en marketing llaman Engagement Hazme solo una pregunta así dita y te la contesto Crack Y seguimos con el crack, el crack, el crack Ahora el tío Bubalú con complejo de influencer Nos lanza un post donde nos invita a preguntarle cosas Cosas como Tío Bubalú, ¿estás enamorado? ¿Es cierto que odias a tus esquilavos? ¿Por qué ya no hay Bubalú de chocolate? ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Cuál es el Bubalú que menos te gusta? ¿Por qué eres una vie... Alguien le pregunta por ahí Tío Bubalú, ¿estás enamorado? ¿Bubalú México? Sí Tengo un crash con el gato que veo en el espejo Está bien Está bien Alguien hace la pregunta 6 que es ¿Es cierto que Bubalú México lo maneja un hombre de 50 años? A lo que Bubalú México contesta Y creo que al final se dieron cuenta que la idea del post era pésima Porque iba a tener que contestar la misma pregunta una y otra vez Que hubiera sido un poquito más inteligente hacer las preguntas por Instagram Y contestarlas una por una mediante stories o algo así Para perder la paciencia y decirle a la gente cosas como La misma pregunta, crack Tantita imaginación Eso es un buen trato al cliente, en definitiva Un buen trato al público Eso es retención de audiencia, tío Bubalú Bubalú México, busca la respuesta en los comentarios Bubalú México, ya se dijo Bubalú México, ya lo dije, bro Bubalú México Y este es un copypaste, ¿ah? La misma pregunta, tantita imaginación Alguien le pregunta a la 8 que es ¿Por qué el tío Bubalú no hace buenos memes? Y le contesta Porque los buenos memes no les entiendes, bruh Parece que el community manager de Bubalú México tuvo un día algo pesado Respondiendo las mismas preguntas una y otra vez Hasta el hartazgo Pero esto no es lo peor Aún no Como cuando tu crush está con tu Bef besándose Y sale una imagen del tío Bubalú Completamente drogado Más tieso que Scarface Un clásico de las fiestas ¿Te lo han aplicado o lo has aplicado? X no pasa nada El que tuvo la idea del meme Radical Estás chavo, por eso no lo entiendes Y Bubalú México Completamente ardido Drenando arena Ajá Y luego Lindo detalle, gracias No se me olvida Y Bubalú México afirmando que está más tieso que Maradona En estos momentos Me dicen el tieso Buda Referencias Ponen al meme del cual se han copiado para hacer este meme Porque esto es una copia tío Bubba Esto es copiar literalmente Estás copiando Es una copia Este meme es representado por esta imagen Puedo decir que los memes del tío Bubba son una caca Puedo decir que los memes están hechos por un tío de 50 años Pero no podemos decir nada de los comentarios De la sección de comentarios de los posts del tío Bubba Ese es el verdadero oro que hay en Bubalú México Tranquilo amigos, yo tengo el chiste El chiste Bubalú México Yo sé que pueden hacer mejores memes Pero como les da pereza Bubalú México Les sabes demasiado tío Bubalú Bubalú México Obvio Estimados creadores de este meme Sumamente le faltó algo esencial Y es el chiste Bubalú México Está joven crack ¿A poco? Cuéntame más ¿A poco? ¡Junto! Y lo peor es que sigue Y sigue Y sigue humillándose Es que no prende De la novena temporada Día 43 Aún seguimos en búsqueda del chiste Bubalú México Estás chavo Y recién me acabo de dar cuenta Que tiene el icono de verificado Todo lo que hace la platita ¿Verdad tío Bubba? Todo lo que hace la platita Y todos esos bots que te llegan A Facebook y YouTube ¿No? Para finalizar con esta tortura Vamos con el abecedario De X no pasa nada Bye tío Bubba Adelante A de ácidos C antoga B de bey Bomba Bubalú Bombas C de crack Crackups D de dense E de esclavos Estalcar Alex F de fantasía G de gatos Gatitos Gatitas H de hi I de enigmante J de ja K de Karen Alimentame L de lol M de motobuda 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 N de nadie como yo O de oilo Oh my god P de postración Q de cre R de random S de shitpost T de trolear U de uff Uva B de basir W de what the X de X No pasa nada Y de yolo Z de z Z Z Z C de crack A ver C de crack Definitivamente no podía faltar D de dense ¿Cómo que dense? ¿Quién se va a dar? Estalcar ¿Qué obsesión tiene el tío Bubba con los ex? ¿Qué obsesión hay tío Bubba? ¿Cuál es el problema que tiene el community manager? Debería asistir un psicólogo El h de hype No lo comprendo No entiendo qué simboliza Qué busca No sé No entiendo ¿Qué es tío Bubba? ¿Qué es? I de enigmante Enigmante J de ja Sí tío Bubba Ja Nos reímos contigo Nos estamos riendo contigo No de P de postración A ver Sigue con este meme de porquería Z de shitpost Y A ver si me explicas un poco la imagen Por favor tío Bubba Explícame la imagen No puedo creer Que alguien le paga por hacer esto Cree que una imagen mal editada Es shitpost ¿No? Que le ponemos una letra encima Listo Shitpost T de trolear Dice T de trolear Con esto Mira esos PNG Mira esos recortes ¿Qué es esto? Z Z Z Y el meme con el que tenía que terminar el tío Bubba Porque creo que es el que representa el tío Bubba El Z Z Z Bien se me apagó la cámara Gracias tío Bubba Si veo te presiono completa basura O sea que puedes dejar un like y compartirlo Nada Sígueme en Twitter e Instagram Si quieren una siguiente parte de esto 5.000 likes Por favor 5.000 Y seguiremos abordando este tema Que es tan trascendental Y tan importante para esta sociedad Yo me quedaré aquí Tratando de analizar Cada uno de los memes del tío Bubba ¿Por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué? Chamoy ¿Por qué? ¿Por qué?